El último día de abril, estamos a punto de entrar a mayo. Mira lo que me encontré, la voy a abrir. He ido por un supermercado y los tenían en oferta, porque claro, ha pasado el tiempo, desde diciembre hasta ahora. La lata es maravillosa, me encanta, mira qué bonita. Pues lo he agarrado y lo he comprado, dice que es de un kilo hermoso. Mira qué pedazo de lata. Esta luego la relleno con muchísimas cosas, porque como me gusta hacer tartas, pues tengo muchísimas cositas que luego no me gusta que se me pierdan. Así que la guardo. ¡Oh, qué bonita! La voy a hacer a un lado, porque lo que necesito realmente es abrir. Bueno, te diré que está tan fresquito como si lo hubieran hecho hoy. Está muy suavecito. Le ponen algo para que no le entre aire. Bueno, tampoco le va a entrar, porque con esa lata que tiene tan buena, no le entra nadita de aire, se conserva muy bien y así. Alguien me preguntó, alguien me preguntó en uno que abrí, que si eso estaba bien o que si era, si eso estaba mal. Bueno, ya estuvo el café. Voy, voy a apagarlo. Me preguntó que si eso estaba bien o si estaba mal. Claro que está bien. Cuando tú compras cosas enlatadas, tú no sabes cuándo la hicieron. Te prometo que no la hicieron el día anterior. Llevan mucho tiempo hecha. Y este panetone, que es italiano, esto está perfecto. Esto está perfecto. Y si lo están vendiendo en una tienda, en oferta, es porque todavía la fecha de caducidad no ha terminado. Y se puede comer perfectamente bien. Le ponen un papelito, mira, por aquí. Se lo retiramos el papelito. Y voy a entrar otra vez, porque necesito que salga bien el trocito hasta abajo. Y lo compré en oferta. Y comer algo que es de diciembre, en esta fecha, así de rico, esto merece la pena. Esto es un día de celebración para mí. ¡Buen provecho! ¡Hora de desayunar!